Bueno, pues vamos a tener que instalarlo, conectamos la escobilla lateral con un clic, a ver, vale, quitamos los protectores, una pequeña esponjita, y ya está conectada la base, así que, nos acercamos a su sitio, top charger, ha dicho, o sea, cargando. Bueno, pues normalmente, en todas las aspiradoras estas, dicen que hay que guardar una distancia de 0,5 metros a cada lado, y un metro y medio por delante, pero os puedo decir que yo mi S5 de Roborock la he tenido durante tres años debajo de un mueble de cocina, o sea que, no creo que haya ningún inconveniente, y si no, veremos, a ver, ahora voy a proceder a instalarla en mi aplicación Xiaomi, con servidor en China, porque dispongo de muchos aparatos que están en el servidor de China, así que voy a ver si me la reconoce, damos a añadir dispositivo, detención inmediatamente la ha encontrado, Drianbot 10, en el servidor de China, así que le vamos a dar, y, vamos a ver, sesión automática, como ya tengo guardada la, la clave, bueno, está hablando en inglés, de momento, conectado con éxito, mensaje enviado al dispositivo y conectando dispositivo a la red, está, como podéis ver, acaba de sacar Drain, su propia aplicación, pero, como tengo bastantes, uh, quítale aquí, listo, como tengo bastantes dispositivos de Xiaomi con el servidor de China, pues, voy a meterlo aquí, seleccionar habitación, de momento, no, porque no sé si este va a ser el sitio, así que, bueno, sí, me dice que, ahora vamos a poner dormitorio, vale, no me deja, renombrar dispositivo, de momento lo dejaremos así, con su nombre, y, comencemos, vale, ya tenemos, en la primera pantalla, ahora intentaremos, cambiar idioma, y empezar a hacer una limpieza, puesto que, esta mañana, mi, S5, ha hecho, la que todos los días hace, así que veremos, a ver, bueno, hay que aceptar, recuerdos de usuario, política de privacidad, y el teléfono, que cae al suelo, bueno, bueno, aquí está, ahí, ya, pequeño accidente, bueno, organice su casa, disponga los muebles, como mesas y sillas, en forma ordenada, para crear el espacio, normalmente, yo suelo dejar, todas las zapatillas arrimadas, la mesa, la suelo dejar en el centro, para que un poco, no vaya tropezando, con todas las cosas, disponga la base de carga, correctamente, lo que se ha explicado, antes de, los 0,5, metros alrededor, hacia arriba, y hacia adelante, pero bueno, reanudar la limpieza, comenzar a experimentar, ahora mismo, no hay ningún mapa, porque, acabo de sacarla de la caja, así que vamos a empezar, a fregar, a limpiar, quiero decir, de momento, iniciar limpieza, zonas prohibidas, vale, no hay ningún mapa, carga, bueno, vamos a ver si puedo cambiar, quizás no se pueda, configuración del dispositivo, historial, nombre del dispositivo, gestión, escena, actualización, vale, configuración, vamos a dar limpieza, hora de inicio, limpieza con fregón, a nada, evitar obstáculos, 3D de alta previsión, voz y volumen, francés, español, vale, pues, aplicada, a español, está en inglés, chino, alemán, polaco, francés, italiano, bueno, vale, pues, modo alfombra, en el sentido, el aspirador fregona, reconocerá las alfombras de forma automática, activará el nivel máximo de aspirado, y así mismo, regalar automáticamente el nivel normal, una vez que salga, vale, pues le damos, bloqueo infantil, renovar la limpieza, después de ser encendido, el robot volverá automáticamente, hora de inicio, limpieza con fregona, nada, de momento eso nada, configuración del vaciado automático, recolección de polvo automática, vaciado automático después de una tarea, vaciado automático después de dos tareas, vaciado automático después de tres tareas, yo lo voy a dejar en tres tareas, porque aquí no recojo mucho, mucha suciedad, limpieza programada, historial de limpieza, tiempo restante material, está todo a 100%, 100%, 100%, el control remoto, desde el que se puede manejar, ubica mi robot, estoy aquí, estoy aquí, muy bien, nombre, gestión de localización, en el dormitorio, actualización del firmware, vamos a ver, la versión actual es la última existente, así que vamos a empezar a limpiar, la habitación todo zona, de momento hay que hacer una primera limpieza, para que haga un plano de toda la casa, así que adelante, empezar la limpieza, bueno, el curioso de mi gato, porque a esta no la conoce, tengo mi S5, ya robo rock, a ver qué hace cuando trepiece con ella, la ha esquivado totalmente, sin tocarla para nada, tengo muchos trastos en casa, así que no os asustéis, vale, vale, no sé qué potencia le he dado, pero están súper silenciosos, vamos, no sé si apenas, no sé si apenas, me encanta, frena sin tocar, sin dar un golpe para nada, nos vamos para la cocina, he hecho un pequeño reconocimiento, con cariño, súper...